Buenas tardes desde aquí en Europa y buenos días a todos los que nos seguís al otro lado del océano. Bienvenidos a esta ya tercera jornada de las quintas jornadas virtual USATIC que comenzamos en estos momentos y tanto a los que nos habéis acompañado estos días como a todos y a todas los que hoy os incorporáis por primera vez a las jornadas y a esta conexión de web conferencia, os queremos dar una entrañable bienvenida. En primer lugar me gustaría agradecer a todos los participantes por el amplio seguimiento que durante la jornada de ayer hicisteis tanto a la web conferencia impartida por Carmen Saravia, excelente comunicadora, como en los posteriores intercambios de opiniones y reflexiones que llevasteis a cabo en los distintos foros asociados a las contribuciones y a los pósteres. Asimismo quiero reiterar un día más el agradecimiento a los compañeros que han participado en la organización de las jornadas y a nuestros patrocinadores y colaboradores que nos apoyan para que este evento sea una realidad y como no a los grandes ponentes que nos están acompañando y que nos están enseñando mucho la verdad estos días. En concreto hoy quiero agradecer su presencia especialmente y dar la bienvenida a Jesús Sánchez que nos acompaña al que tengo el gusto de saludar en este momento. Muchas gracias Jesús por estar con nosotros. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno no nos queremos alargar más porque las experiencias de estos días pasados nos enseña que el tiempo nos vuela y sin más para presentarlo voy a ceder la palabra a mi compañero en la organización José Luis Alejandre. Cuando quieras José Luis. Sí gracias Ana. Bueno en primer lugar yo también quiero unirme a la bienvenida a todos los que estáis ahora al otro lado de la red y pues pues todas las gracias tanto a los colaboradores como a los patrocinadores como a todas aquellas personas incluidas vosotros mismos que hacéis posible estas jornadas. Paso directamente a presentar a nuestro ponente que es para lo que estamos aquí para oírle. Como ha dicho Ana eres Jesús Sánchez y nos hablará en la conferencia de hoy sobre ciencia linfocitos y cómic. Jesús es doctor en biología molecular y lleva 10 años trabajando en el campo de la inmunología y el cáncer en diferentes centros. Tiene experiencia en el ámbito de la divulgación y la ilustración científica tanto en proyectos propios como en colaboración con instituciones como la Sociedad Española de Inmunología o el Grupo Español de Melanova. Y actualmente combina sus trabajos de cómic y ciencia con su puesto responsable de proyectos en la fundación Cris Contra el Cáncer. El motivo de invitarles porque junto con su compañera Raquel Mejías han obtenido el premio Simo Educación 2016 en el último año. Simo es el salón de tecnología para la enseñanza que se celebra aquí en España y el premio lo obtuvieron en la categoría de mejor blog de recursos educativos. Se trata de un proyecto de divulgación científica en cómic online que acerca el complicado mundo de la inmunología y la lucha contra las enfermedades al público general de un modo desenfadado pero muy riguroso como debe ser la divulgación científica. El núcleo del proyecto es un cómic online de periodicidad mensual donde los protagonistas son una serie de células del sistema inmunitario que intentan lidiar con el complicado día a día de nuestro organismo. Algo que es tan complicado ¿verdad? Pues el hacerlo accesible al público en general a través de la comida. Así que ya no me voy a extender mucho más. Le cedo la palabra a Jesús agradeciéndole que nos acompañe en el día de hoy y todo tuyo Jesús cuando quieras. Vale pues muchas gracias. Bueno pues sin más dilación yo lo que voy a hacer es apagar un segundo el vídeo y voy a compartir la presentación que es esta de aquí y vamos a empezar. Como os han dicho mi nombre es, este soy yo, mi nombre es Jesús Sánchez y os voy a hablar del proyecto de Alim's Life. Yo Jesús Sánchez como os han dicho soy doctor en biología molecular pero también desde hace bastantes años desde hace bastantes años también dibujo cómic y lo que vamos a hacer es combinar un poquito todo esto para ver cómo puede utilizarse para comunicar ciencia y cómo transmitir conocimientos sobre el sistema inmunológico complejos de una manera distendida, entretenida y a la vez también rigurosa. Así que vamos a empezar con la presentación que como os han dicho la presentación se llama Bueno, vamos a empezar. Si nos acercamos a una ciudad cualquiera, de cualquier sitio y preguntamos a cualquier persona que nos encontremos con este individuo que tenemos por aquí y le hacemos una pregunta general de ciencia, no hace falta que sea excesivamente profunda, sino una pregunta más o menos general. Lo normal es que lo normal es que la cara que ponga casi siempre sea esta. Y esto es porque en realidad estamos en un mundo donde no hay una gran cultura científica. De hecho, vamos a hacer un pequeño experimento. Ahora en vuestra pantalla os aparecerán un número de personas y vosotros, obviamente no podemos verlo porque esto es virtual, pero en vuestras casas me gustaría que pensaseis cuál de los siguientes individuos que sabe es un... Definiríais como científico. Entonces, pues vamos viendo aquí aparecer algunas personas y de pronto vemos esto. La mayoría de gente diría, por supuesto, que el científico es esto. Y estamos hablando de una imagen bastante estereotipada. Podría ser cualquier... Obviamente, menos el niño, un científico podría ser cualquiera de estos. Pero estamos acostumbrados a que la ciencia, a percibirla de una manera bastante estereotipada. De hecho, en un experimento que se hizo en los años 50, pero que sigue vigente y he hecho variaciones de este experimento que se siguen haciendo con relativa regularidad, se le escribió a cerca de 30.000 niños de Estados Unidos que escribiesen y dibujasen lo que ellos consideraban que era un científico. Y de manera bastante curiosa, fue bastante homogéneo todo. Lo que acabaron dibujando, casi siempre, fue en el 99,9% de los casos, de hecho, solo 130 de los 30.000 niños dibujaron... La mayoría de los casos se dibujaron hombres del sexo masculino. Solamente, como digo, 129 de 30.000 dibujaron chicas. Y obviamente, las que lo dibujaron fueron chicas también. Normalmente, se suele pintar como alguien de mediana o avanzada edad. Siempre, de manera independiente del campo en el que trabaje, siempre se suele dibujar con pata. Guantes, muchas veces de un tamaño y de un uso exagerado. Muchas veces veremos en dibujos animados o en series unos guantes que son más desoldador que para llevar a cabo tareas delicadas en un laboratorio. Veo facial, pelo al volotado, barbas, etcétera. Muchas veces, diferentes variedades de gafas que pueden servir desde cubrir completamente los ojos a ser unas gafas con 300 diéptilas. Y luego, diferentes aparejos, señales de peligro, diagramas incomprensibles, desorden... Todo esto parece relativamente banal y de poca importancia, pero si nos fijamos, esta imagen cuadra bastante, o se parece bastante, a la imagen de un alquimista del siglo XVI-XVI. Y esto es peculiar y es importante, porque los científicos no hacemos magia. Todo esto sigue un proceso, no es una cuestión mágica. Y mucho menos que un grupo de gente que se recluye para llevar a cabo sus experimentos incomprensibles. Esto no es así. Sin embargo, esta imagen nos lleva acompañando durante bastantes años, especialmente desde principios de siglo. Obviamente, la imagen de Einstein es una cosa que se ha fijado mucho en la imagen del científico, pero desde muy pronto las películas como Metropolis empezaron a introducir elementos como el científico loco, como un científico con poder, que lo aplica para el mal. Luego ya, otras películas, por supuesto, y hago hincapié en películas, porque el libro de Mary Shelley es bastante diferente en lo que es la aproximación al científico de lo que es la película en sí. También han afectado a todo el imaginario popular y desde mediados del siglo empezó a través del descubrimiento de todas las aplicaciones de la física nuclear y de la radioactividad y del peligro que suponía. Desde mediados del siglo XX empezó a asociarse la figura del científico con alguien con poder de destrucción, o sea, con capacidad de realizar un daño a la sociedad. Todo esto, la imagen del científico con radioactividad a su alrededor y todo esto, ha cambiado un poco con los años y últimamente lo que se suele relacionar más con científicos son aplicaciones inverosímiles de la genética. Todo esto, insisto, puede ser hasta cómico y de hecho nadie está diciendo que en películas y en libros o cómics se deje de estereotipar el científico. Lo que pasa es que no hay un contrapunto muchas veces a nuestro alrededor y esto afecta bastante a la percepción de la ciencia porque está claro que la gente entiende lo que es la figura del científico. Y con gente me refiero al ciudadano meridiestro grave porque realmente es necesario que la sociedad entienda cuál es el trabajo del científico y cómo funciona y cómo se desarrollan los conocimientos científicos porque si no estamos creando una barrera y esta barrera de comunicación realmente tiene sus efectos porque el científico trabaja para la sociedad. Todos los descubrimientos científicos, todos los avances científicos, toda la generación de un nuevo conocimiento tiene influencia directa siempre en la sociedad. Sin embargo, si esta barrera de comunicación entre ciencia y sociedad es persistente, la gente puede empezar a tener dudas sobre cuestiones que pueden requerir una cierta cultura científica, una cierta base científica. Allí estoy hablando, por ejemplo, de problemas relacionados con salud y podría poner multitud de ejemplos como decisiones sobre vacunación, sobre homeopatía, sobre etcétera, etcétera, o cuestiones que pueden estar afectadas por conocimientos no basados en conocimientos científicos. Y esto también influye, como he dicho antes, antes estaba hablando de la figura del científico como mago, que se percibía. Muchas veces percibimos que en los medios de comunicación, en cómics, en películas, en libros, etcétera, que el conocimiento científico, las ideas son bastante espontáneas y rápidas y que no cuesta un esfuerzo. Sin embargo, la ciencia requiere una fuerte inversión en diversos puntos, en material, en personal y sobre todo en tiempo. Entonces, si no hay comunicación, esta necesidad no se entiende. Y si no se entiende esta necesidad, poco a poco la profesión del científico va a verse mermada por falta de fondo. Y la falta de científicos puede tener efectos directos sobre la salud pública. Por lo tanto, tenemos que romper un poco esta barrera entre ciencia y social creando nuevas aproximaciones, una cúmula científica y que la gente entienda cómo funciona la ciencia. La ciencia requiere gran cantidad de experimentos. Por un lado, requiere mucha repetición, requiere mucha reiteración y soluciona un gran volumen de problemas técnicos. Por otro lado, requiere muchísimo estudio, mucho tiempo de dedicación en recopilación de bibliografía, de ponerse a través de otros grupos, etcétera, antes de ponerse a hacer ningún tipo de... Cuando finalmente, después, después se consigue algunos resultados, el científico que muchas veces está más dedicado, por supuesto, a estas tareas, tiene problemas para comunicar de manera precisa los avances, los nuevos conocimientos, los nuevos resultados a la sociedad. ¿Esto por qué? Porque muchas veces las explicaciones que se han... ...y en algunos casos, pues, pueden llegar a... ...la lista de la científica es... ...para muchos científicos, bibliografía de otros temas, resulta difícilmente... Perdona, perdona, un segundo. Es que te estamos perdiendo el sonido de vez en cuando y se oye como un poco con eco. No sé si lo podrás solucionar de forma rápida. Pues dame un segundo que voy a ver si... Pues iba todo bien hasta el momento. Tengo el vídeo apagado. Tengo... Tengo... Es lo único que tengo. Lo estoy compartiendo sobre la aplicación. Así que... Hay gente que dice que se escucha bien. Otra que me imagino que dirá que no hay problema. Pero no lo sé. Si queréis, como vosotros me digáis. O sea, si hay algún punto que se haya perdido, puedo volver. No, no, yo creo que más o menos ha seguido bien. Lo que pasa es que a veces se cortaba y a veces se escuchaba con un poco con eco. Entonces, bueno, por mejorar un poquito esto. Bueno, es que no tengo más aplicaciones abiertas, realmente. Es lo único que tengo. De todas maneras, lo que voy a hacer, si queréis, es hablar con más lentitud para... Y si hay algún problema, pues cortadme tranquilos y vuelvo a repetir algún punto del acuerdo. Muy bien. Muy bien. Pues seguimos. Estábamos hablando de que las explicaciones excesivamente complejas pueden abrumar y aburrir. Pero, por otro lado, las explicaciones científicas excesivamente efectistas, si bien pueden ser atractivas, muchas veces no llegan a aclarar los conceptos científicos y en algunas ocasiones pueden llegar incluso a confundir. Por lo tanto, necesitamos otras alternativas, algo intermedio. Necesitamos algo que sea riguroso, pero que también sea llamativo. Nosotros hemos propuesto una aproximación. Probablemente haya cientos de diferentes aproximaciones, pero nuestra... Perdona, Jesús, de nuevo. Ahora se estuye bastante mejor, pero has dejado de compartir la aplicación. Entonces, no lo vemos. Vale. Fantástico. A ver. ¿Qué se puede una aplicación? Pues no sé por qué no se comparte. Me figura como que se está compartiendo la aplicación. Si no, le doy a compartir la pantalla y ya está. A ver. Compartir aplicación. Es una aplicación. No entiendo por qué. Voy a compartir la pantalla entera, ¿de acuerdo? Porque no me está dejando compartir la aplicación de la presentación. Así que para no retrasarnos más, voy a... ¿Es en compartir pizarra en blanco? No. Bueno, es en compartir aplicación y toda la pantalla, ¿no? De acuerdo. Vale. Perfecto. Pues vamos a la presentación. Bueno, ¿lo veis ahora? ¿Veis el ratón moviéndose? Perfecto. Vale. Pues seguimos. Nuestra... Bueno, estaba diciendo que las explicaciones excesivamente efectistas pueden llegar en algunos casos a confundir o a no transmitir realmente lo que se está intentando explicar. Por lo tanto, nuestra aproximación consiste en... Bueno, como he dicho, habrá otras múltiples aproximaciones, pero nosotros esta es la propuesta que tenemos. Consiste en combinar la ciencia de laboratorio actual, reciente y rigurosa con dibujo y con cómics. Es combinarlo todo esto y de esta manera es como surgió el proyecto Alim's Life, que es el proyecto que nos premiaron el año pasado en Simo 2016. Que básicamente es un proyecto para transmitir los conocimientos de inmunología, que es un campo bastante complicado, en un cómic de una manera amena y precisa. Entonces, ¿por qué el cómic? ¿Por qué hemos decidido el cómic? En primer lugar, porque consideramos que el cómic es una buena manera de llamar la atención del receptor. O sea, por supuesto, los dibujos y los cómics son una cosa que cuando alguien tiene adelante le resultan más atractivas que en muchas ocasiones que un texto puro. Una vez hemos conseguido llamar la atención del receptor es más fácil transmitirle los conocimientos simplemente fluyendo a través del cómic. Y luego, algo que muchas veces tenemos problemas para que la gente lo comprenda y lo comparta hasta que realmente entran en los contenidos, es que el cómic puede resultar extremadamente útil para transmitir conocimientos e ideas complejas. No solamente para... El cómic muchas veces se percibe como algo en ocasiones banal, en ocasiones superficiales, en ocasiones para un público juvenil o infantil. Y en realidad el cómic no deja de ser un medio de comunicación, no deja de ser un canal que en función de la información o de los contenidos pueden aportar explicaciones que en ocasiones pueden llegar a ser bastante complejas. Entonces, bueno, pues eso. Y ahora lo que yo os quería aprovechar para ejemplificar un poquito todo esto es todos los contenidos que hemos ido derivando a través de esta idea de comunicar la inmunología en cómic. Todo empezó con un cómic online que publicamos en la página de Altyaz Life y el cómic lo que consiste normalmente son en tiras donde hay una serie de personajes que nosotros no solemos narrar el día a día de estas células. La vida de las células, si uno se pone en su piel, muchas veces está llena de avatares y de complicidades. Entonces, pues desarrollamos toda una historia en base a estos personajes que son células del sistema inmunitario. Y de esta manera vamos desarrollando los temas que queremos explicar. Ahora mismo estamos explicando todo el desarrollo de las células del ejército del sistema inmunitario. Todo esto va acompañado siempre, justo después del cómic, solemos incluir una explicación breve, acompañado normalmente de otros esquemas, de pequeñas hipografías y de links para aclarar los conceptos que se están introduciendo en el cómic. Por un lado tenemos la historia del cómic y por otro lado tenemos la explicación. Otra aproximación para realizar el cómic, para transmitir conceptos científicos o inmunológicos y todo esto, este es un ejemplo que hemos hecho ahora recientemente con la fundación del virus contra el cáncer, es explicar directamente en el cómic los conceptos científicos. Esto es un fragmento de un cómic que utilizamos para explicar por qué hoy por hoy todavía no hay una cura contra el cáncer. Entonces, utilizamos un cómic en el que tenemos un personaje que es un investigador que explica poco a poco y utilizando conceptos científicos a manera simplificada, por qué no hay una cura contra el cáncer. Entonces, por un lado tenemos cómics que desarrollan una historia, luego cómics que hablen específicamente sobre conceptos científicos o también otra aproximación puede ser directamente acompañar textos científicos con pequeñas viñetas que ejemplifiquen los contenidos de una manera distendida, pero que a la vez fijen conceptos clave. Estas dos viñetas acompañan a un texto. En este caso estamos hablando de un público bastante especializado y aún así se puede utilizar el cómic. Este texto y estas viñetas provienen de un curso para oncólogos que desarrolla el grupo español de melanoma y es un curso de inmunoterapia en cómic. Entonces, el texto está acompañado por cómics y además por viñetas que ejemplifican cada uno de los conceptos y ayudan a fijarlo. Ya a través de los cómics empezamos a ampliar un poquito porque también nos gusta utilizar animaciones y... Ah, bueno, no. Quería explicar otra cosa más. Además de los cómics, también empezamos a generar contenidos y a generar infografías. Este que tenemos aquí, por ejemplo, es un póster que utilizamos para acompañar algunas charlas que hacemos en colegios y este póster explica los diferentes niveles de defensa que tiene nuestro organismo. Por un lado, pues las barreras físicas como la piel, como los pulmones, etc. Luego algunas células que son como una primera línea de defensa y todo esto pues está explicado, ilustrado con personajes de cómic que son más fáciles de recordar. Y luego pues la explicación científica sencilla que se comprenda. Luego también, por ejemplo, esto aquí es un folleto que empezamos a distribuir online con la función Cris contra el Cáncer en colaboración con la Sociedad Española de Inmunología. Y este folleto tiene el objetivo, por ejemplo, de transmitir y de explicar lo que es la inmunoterapia contra el cáncer, que hoy por hoy es una terapia bastante innovadora, pero que en muchas ocasiones se oyen informaciones que pueden resultar confusas o incluso engañosas. Entonces decidimos con estas dos, esta fundación y esta sociedad, generar un pequeño folleto que explicara específicamente y bien, de manera rigurosa y clara, que es la inmunoterapia. Luego también hace un par de años sacamos un folleto sobre hechos y mitos sobre las vacunas. De manera que podemos utilizar una estética de cómics y personajes claramente identificables para explicar conceptos que son relativamente difíciles de explicar y también para hacer frente a una polémica que se generó a través de una serie de familias que dejaron de vacunar a sus hijos y casos de dictería, etc. Por lo tanto, aparte de realizar cómics en sí, se puede utilizar la estética de cómic y los personajes de cómic para generar folletos, para generar trípticos, para generar pósters, ilustraciones, etc. que acompañen o que refuercen conocimiento. Aquí es donde me había ido antes. Como hemos dicho, nos gusta hacer animaciones y también damos bastantes charlas y conferencias con temática inicialmente inmunológica. Las charlas empezaron a ser sobre todo sobre el sistema inmunológico y sus generalidades. Luego también tenemos charlas sobre vacunas. También hemos dado charlas sobre conceptos un poquito más específicos de la inmunidad, pero son de interés sanitario. Por ejemplo, enfermedades autoinmunes. Y luego ya también ha ido derivando un poco en función del tipo de charla que se nos haya pedido. Tenemos una charla en la que, por ejemplo, que hablamos, utilizamos cómics para explicar a los niños realmente lo que es un científico, mucho más allá de los estereotipos. De manera que, en una charla, esta charla es bastante curiosa, pero los niños salen de esas charlas sabiendo lo que es el método científico, han aprendido a identificar los estereotipos en las series, en los libros, en los cómics, etc. Y la charla es bastante entretenida. Y luego también tenemos charlas ya no solo de inmunología y tal, sino también charlas sobre cáncer, inmunología y cáncer, etc. Más otras charlas que estamos desarrollando. Con lo cual, mediante la animación y el cómic se pueden abordar problemas bastante diversos. Y luego suelen ser bastante entretenidas y el feedback suele ser bastante positivo. Luego estas charlas también se pueden acompañar de otros elementos. Por ejemplo, tenemos una charla sobre inmunología general, por ejemplo, llevamos Lego para hacer un taller con los chicos o con los niños. Bueno, las charlas estas varían en edad, pero las charlas de inmunología general son válidas desde chavales de 6-7 años y hemos llegado a darles a niños de 18 años que se están preparando para la selectividad. Entonces, hemos utilizado en ocasiones Lego para explicarles lo que es un anticuerpo y para que se metan ellos en la piel de linfocitos que están desarrollándose y creando sus propios anticuerpos y que entiendan la complejidad del sistema inmunitario de una manera relativamente entretenida y divertida. Y no sé cómo vamos de tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿O vamos ya justos? Porque en función del tiempo que me quede, me gustaría ejemplificar una cosa y si no, pues concluyo la charla. No, puedes seguir un poquito más si quieres Jesús, vamos bien. ¿Cuánto tengo, Ana? Pues si quieres, lo que necesites, 10 o 15 minutos más sin problema, nos dará tiempo a hacer preguntas después. Ah, vale. Pues me gustaría hacerlo porque he estado hablando un poco de las animaciones y me gustaría presentaros o enseñaros algunas de las charlas, al menos los dos o tres primeros minutos de las charlas para ejemplificarlo un poco. Me meto, por ejemplo, esta charla está orientada a niños, se llama Puerco, Spines, Imprudencias y Vacunas y está orientada a explicar a los niños la importancia de las vacunas partiendo desde una base de conocimientos sobre el sistema inmunológico. Entonces, en esta charla, pues les explicamos un poco las generalidades importantes del sistema inmunológico que puedan retener de manera sencilla para que entiendan más adelante la importancia de las vacunas. Entonces, la charla empieza aquí con este individuo que podría ser cualquiera de vosotros o cualquiera de los niños asistentes a la charla, que se encuentra perfectamente, se encuentra bien en un medio bucólico, rural y bello, pero es curioso que se encuentra también cuando todos nosotros nos encontramos realmente rodeados de multitud de amenazas como virus, parásitos, tumores, bacterias, hongos y todos nosotros podríamos estar atacados por ello constantemente, pero no lo estamos porque tenemos un sistema inmunitario, tenemos unas defensas, tenemos unas tropas que nos defienden. Entonces, lo que hacemos en esta charla es utilizar a este personaje para crearle una infección y ponerle una situación en la que las tropas del sistema inmunológico tienen que luchar contra las amenazas. Entonces, empezamos con la entrada de la amenaza en forma de este puerco espín que viene de trabajar, viene sucio porque viene del campo y nuestro protagonista no tiene una idea mejor que tocarle una de las espinas y hacerse una herida. ¿Y qué es lo que ocurre cuando nos estamos haciendo una herida? Nosotros estamos protegidos por toda una capa protectora, esto de aquí sería la piel y esto de aquí son las células de la piel. Y nuestra piel nos protege de la multitud de amenazas que nos rodean, por ejemplo, aquí tenemos una serie de bacterias que al intentar penetrar nuestro organismo, que es un entorno que es cálido, que es nutritivo y que sería el sueño de cualquier patógeno, estos patógenos no son capaces de entrar gracias a estas barreras protectoras. ¿Qué pasa cuando nos hacemos una herida como cuando pinchamos con la piel de un puerco espín? Pues esta barrera se rompe. Las bacterias pueden entrar en el organismo y como hemos dicho, que es un entorno muy favorable para estas bacterias, pues empiezan a multiplicarse. Aún así, no tenemos por qué preocuparnos porque tenemos, como hemos dicho, un ejército, tenemos unas tropas que nos defienden frente a estas bacterias. Entonces, lo que hacemos en esta charla normalmente es ir presentando a las diferentes tropas, que os voy a presentar un par y lo vamos a dejar aquí porque si no, no estaríamos aquí como otros 20 minutos. Pero, por ejemplo, las primeras tropas que aparecen son los macrófagos. Macro significa grande, enorme y fago significa comer. Por lo tanto, lo que van a hacer estos macrófagos es, obviamente, devorar a parte de la amenaza. Lo que pasa es que no son suficientes para derrotar a esta amenaza, para vencerla. Por lo tanto, lo que hacen en cuanto perciben que se han zampado a un posible patógeno es pedir refuerzos y usan unas alarmas. Aquí, pues, ya hablamos con los niños, preguntamos qué alarmas creen, contestan que siempre hay alguien que contesta que una alarma de nuestro organismo podría ser la fiebre. Entonces, nosotros, pues, hablamos mucho con ellos. Y luego ya a partir de aquí, pues, vamos presentando otras tropas, como los anulositos. Les explicamos un poquito, vamos desarrollando toda la temática hasta llegar a cómo se generan los anticuerpos, cómo eliminamos a las amenazas y cómo generamos una resistencia. Y luego ya lo derivamos a por qué son importantes las vacunas. Así que, básicamente, lo que quería concluir con esta charla es que el cómic, 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 es un medio que es extremadamente potente, que tiene muchísimo potencial y es muy útil a la hora de transmitir conocimientos científicos, porque es muy llamativo, es un canal que de manera más o menos sencilla o muchas veces de manera pasiva, el receptor va internalizando los conocimientos de una manera más o menos atractiva, porque mientras se va leyendo ese cómic está entendiendo el entorno donde se está desarrollando la acción, está internalizando los conocimientos y, además, si se está haciendo de manera, o sea, si se hace correctamente, pues puede entretenerse bastante. Por lo tanto, esta es nuestra apuesta y estos son los medios que utilizamos nosotros para combatir un poco la falta de cultura científica y para aportar conocimiento sobre el sistema inmunológico. Y esto es un poco todo lo que os quería contar, así que si queréis... Si tenéis preguntas o yo puedo seguir hablando un rato de lo que sea, me da igual. ¿Se ha oído bien al final o...? Sí, bueno, más o menos bien Jesús, muchísimas gracias. Ha estado, vamos, genial, ¿no? Sobre todo esos dibujos tan maravillosos que nos has enseñado, que la verdad es que es súper atractivo y supongo que súper ameno, ¿no?, para los chavales que estén viendo esas presentaciones, ¿no?, para hacerles llegar, para transmitirles los conceptos tan difíciles. Muchísimas gracias, de verdad. ¿Puedo hacer un matiz? Sí, dime, dime. Has hablado de chavales. Estas charlas están orientadas a público infantil, pero también se pueden adaptar a todo tipo de público y cuando digo todo tipo de público me refiero a público especializado también. O sea, algunas de estas charlas las hemos dado en congresos, en congresos médicos, con una audiencia especializada. Al fin y al cabo, no tiene por qué ser un tema que sea especialmente sencillo. Pueden abordarse temas realmente complejos. Cuesta más, obviamente, planear la charla y diseñarla, pero se puede hacer. O sea, que es un matiz que quería... Sí, realmente, sí. Es una de las preguntas que yo creo que están pulgando por el chat y que yo también había pensado, ¿no? El tipo de público objetivo al cual pueden ir dirigidas estas presentaciones, ¿no? Y este tipo de... Es una de las batallas que tenemos. De charlas, sí. Bueno, de hecho, a ver, en niveles educativos de primaria o secundaria, pues parece que está claro, ¿no? Es lo que todos hemos visto. Enseguida un público infantil o chavales jovencitos, pues les puede resultar mucho más atractivo, ¿no? Que les transmitan los conocimientos con este tipo de apoyo, con el cómic y este tipo de animaciones. Pero exactamente al ámbito universitario, el ámbito de docencia universitaria, que es el que la mayoría, yo creo, de los participantes que nos están escuchando estamos ahora mismo inmersos. Es fácilmente trasladable porque realmente se puede adaptar, pero ¿tú crees que eso es fácil de hacer o realmente necesitaría otra vuelta, ¿no? El planteamiento. Es que lo hemos hecho. Entonces, no... Así que... O sea, hemos dado charlas en grupos científicos también que están esperando un nivel... A ver, obviamente, ahí estamos hablando de personajes que, pues, pueden resultar graciosos o pueden resultar visualmente... Es que puede engañar porque el hecho de que sean agradables a la vista o sencillos y todo esto no significa que tú como ponente no estés explicando las moléculas realmente implicadas o rutas celulares o complejas o lo que sea. O sea, eres tú como ponente el que tiene que poner esos medios. Lo único que, en este caso, la charla es el soporte. Tú, obviamente, la tienes que diseñar de manera que tú puedas utilizarlo como soporte para regular el nivel de conocimiento. Te pierdo ahora. Ahora, te perdí un poquito. Perdón. Dime, dime. Que, de hecho, la cuestión es generar mediante el cómic un hilo conductor de manera que la gente, cuando le estás introduciendo los conceptos, pueda memorizarlo y asociarlo a unas situaciones gráficas y a unos personajes de los cuales luego se pueda, o que más tarde pueda evocar de manera sencilla. Ah, tú me has hablado de una molécula que se llama TNF, pero en ese momento había una célula que estaba apretando una alarma, con lo cual yo ya lo relaciono y ya sé que cuando... O sea, quiero decir, este tipo de cosas se pueden hacer. Luego también, como he dicho, se puede redactar texto con contenido científico y luego ilustrarlo de una manera, o sea, los conceptos clave, ilustrarlos de una manera más o menos cachonda, pero que el concepto clave quede, quede, o sea, se visualice. Y a veces es más fácil recordar, bueno, yo no sé vosotros, pero yo, o sea, soy muy mal o menos movilista y necesito tener una... O sea, asociar las cosas a imágenes. Seguro. Mira, yo creo que hay muchas preguntas ya en el chat, alguna de ellas ya me he rondado por la cabeza, pero le voy a dar paso a mi compañero José Luis para que te las traslade, aunque antes sí que te quería comentar que realmente esto, la experiencia que tú nos has mostrado, lo que sí que creo yo que evidencia, es una gran oportunidad para trabajar con equipos interdisciplinares, en los que puedan colaborar profesionales de distintas áreas, porque realmente tú tienes personalmente quizá mucha facilidad con el cómic, pero el resto de los mortales me parece que lo tenemos más difícil, ¿no? Entonces aquí, concretamente en la Universidad de Zaragoza, hay una experiencia en el campus de Teruel, en el que se está estableciendo una colaboración entre la Escuela de Bellas Artes, en donde hay profesionales que manejan muy bien todo este tipo de herramientas, en definitiva, y la pintura, el dibujo, etcétera, y están colaborando con otros compañeros, periodistas y demás, y al final lo que han hecho ha sido hacer unas ediciones especiales de un periódico local, un periódico que se imprime en papel, la prensa normal en papel, y que quedan espectaculares, y la verdad es que es muy llamativo, y evidencia que un buen trabajo en equipo da siempre sus frutos, y que el trabajo multidisciplinar es genial, es una idea similar a esta, y la verdad es que lo evidencia, las experiencias como la tuya son magníficas. Bueno, yo no me quiero enrollar, para darle paso a José Luis. La idea que estabas comentando de una revista en papel con ilustraciones de profesionales de las bellas artes, con periodistas y todo esto, lo único que haces es evidenciar que a la gente le interesa la ciencia, o sea, en realidad, lo que pasa es que muchas veces se oye eso, que a la gente le interesa la ciencia pero no lo sabe, es perfectamente posible realizar contenidos atractivos que a la gente le entretengan, y que tengan un contenido científico, hay que pensarlos, o sea, hay que buscar las maneras de hacerlo, pero la ilustración, y creo que tiene muchísimo que decir al respecto. Le doy paso a José Luis para que te traslade alguna pregunta del chat. Gracias, Ana. Bueno, pues gracias Jesús por esta charla, la verdad es que cuando menos ha sido diferente, ¿no? El uso del cómic, bueno, diferente o no, ¿no? Para la gente de mi generación, el cómic, que crecimos con los cómic, pues da gusto ver cómo parece que con iniciativas como esta vuelven a surgir un poco uno de los comentarios que quería hacerte, como has dicho, que hacéis divulgación a todos los niveles, ¿no? En colegios, incluido y tal, ¿cómo encajan los críos pequeños todo el cómic? Que para ellos era algo del pleistoceno casi, ¿no? Dirá, es visto, a lo mejor que haya tenido un poco de suerte, dirá, pues mi padre tenía un cómic de estos por ahí en casa que se lo he visto, ¿no? Yo creo que entra muy bien, de hecho, a ver, yo creo que son el público ideal, además, realmente lo absorben con una naturalidad que a veces asusta, porque tengo, sobre vacunación, tengo aquí apuntadas algunas preguntas que me hicieron niños de 6 años, ¿eh? Quiero decir que lo interior, yo creo que es el público natural para este tipo de cosas, porque tiene muchísimas menos inhibiciones y es mucho menos reticente a, tiene mucho menos prejuicios contra el cómic, por ejemplo, porque en muchas ocasiones te encuentras con, en este tipo de charlas, los 5 primeros minutos tienes que luchar con... Vale, te hemos perdido... ... presencia innata. ...sobre vacunas, tengo preguntas que son, ¿qué hacer con un sistema inmunológico débil? ¿Cómo reforzarlo? Pasan las células de memoria de madres a hijos, ¿por qué la fiebre me hace subir la temperatura? ¿Por qué algunas vacunas hay que repetirlas? O sea, son preguntas que dicen, uno, lo han entendido, dos, muchas veces el público adulto no me las hace, o sea, o sin saber las respuestas a estas cuestiones. Tengo apuntadas varias preguntas, cuánto tiempo tarda la respuesta inmunitaria en acabar con el enemigo, si tiene que haber una herida para que haya infección, que no son preguntas triviales, y estamos hablando de niños de 7 años, dicen, a ver, se han metido, lo han absorbido y lo han entendido. Entonces, yo creo que, aunque el cómic impreso no esté tan presente, yo creo que sí que hay muchos dibujos animados, hay mucha cultura infantil de todavía de ver la televisión o animaciones o vídeos. O sea, el cómic impreso sí que es verdad que está un poco más de capa que ha ido aquí, ¿no? Sí, sí, porque ¿qué resaltarías tú de la ventaja del cómic, aunque sea online, ¿no? Aunque sea parte del contenido de un sitio web, con, por ejemplo, otro formato, el típico blog divulgativo. Yo creo que son compatibles y que trabajan un poco en paralelo. En muchas ocasiones, una ventaja, a ver, el cómic que estamos desarrollando en la página web es más a largo plazo, pero para cuestiones como un cómic de una página o pequeños folletos y todo esto, la ventaja es la inmediatez, creo, de poder transmitir tres o cuatro conceptos clave en poco tiempo y que la gente lo vea. Porque, o sea, si tú… A ver, en una encuesta que hizo la Fundación CECIT hace poco, sabía que el 70% de la población busca… La única fuente de información científica que tiene es a través de las redes sociales, Twitter y Facebook, que son redes sociales en las que tú ves solamente un titular o una imagen y tú decides si pinchas o no pinchas. Entonces, en ese sentido, el cómic tiene una ventaja, que es que tú puedes generar una pequeña entrada atractiva de manera que la gente pinche. Luego ya se la tendrá que leer y todo esto, pero yo creo que en ocasiones tiene una ventaja visual respecto al texto puro. De todas maneras, está bien para llamar la atención, pero luego se tienen que fijar los conocimientos a veces de manera más extensa y por eso también los blogs son súper importantes. O sea, yo creo que es un trabajo de coordinador. De vivencia, ¿no? Sí, pero yo creo que funcionan bien juntos. Bien, algunas preguntas que hemos recogido aquí en el chat. Por ejemplo, Ivonne desde Venezuela, bueno, pues aparte de que comenta que es una propuesta muy innovadora, ella que ha trabajado en área de la salud, que le parece una propuesta brillante. Bueno, preguntaba también a qué público iba dirigido, que ya has contestado. Y te hace la pregunta de quién desarrolla los guiones, ¿vosotros? O quién, aparte de dibujar, es un full... Todo está acociado en casa. O sea, todo es aquí. O sea, de momento, todo lo que os he enseñado, los contenidos están por nosotros. Sí que es verdad que, por ejemplo, que los contenidos de la Fundación Cris contra el Cáncer los ha revisado después, antes de no publicarse, oncólogos, especialistas y todo esto. Y los contenidos de la página web de Lean Flight están avalados por la... O sea, están leídos, revisados y avalados por la Sociedad Española de Inmunología. Que es importante porque queremos que la gente sepa que lo que les estamos diciendo, por mucho que sean cómics, son contenidos sólidos, que están basados en la literatura científica más reciente, que no hay invenciones, que no hay especulaciones y que no hay pseudociencia. Todo esto está avalado por sociedades científicas. Entonces, queremos que se sepa que estos contenidos tienen una base científica auténtica y real. Pero se lo ha hablado de nosotros. Divulgación con rigor, ¿no? Que te encuentras por ahí en multitud de páginas que no sabes de dónde vienen las opiniones. Y al hilo de la pseudociencia que decías, también Ginesa, desde aquí de Zaragoza, ha hablado de lo mismo, ¿no? Que es una gran labor divulgativa por el miedo que dan esto que decías ahora últimamente, ¿no? La pseudociencia, sobre todo ahora que controla esto de la homeopatía, que estamos oyendo hablar un día si otro no, que parece que van comiendo el terreno, ¿no? O quizás esta labor sea... Uf, vaya... Este es un tema que daría para así. A ver, hay un... Yo creo que es fundamental que poco a poco los científicos se pongan el hábito de trabajo y empiecen a comunicar de manera rigurosa y que se empiecen a facilitar de manera coordinada. Para que accesibles, para que la gente que tiene dudas sobre cuestiones científicas pueda recurrir a ellos, sepa dónde están. Cuando buscas en Google las encuentras... El otro día, por ejemplo, estaba buscando literalmente Cure Against Cancer y la primera página sugerida por Google y el extracto que salía de Google negaba todo lo que médicamente se conoce sobre el cáncer y invitaba a Líctor a desconfiar de los médicos. Con lo cual, es importante que se generen contenidos que cuando una persona que quiera saber de un tema no tenga ni idea de dónde buscar y todo esto, estén indexados en buenas posiciones, estén avalados por sociedades científicas y que sean contenidos rigurosos. Porque si no, vamos a perder la batalla. Porque los contenidos que generan las páginas de... Muchas veces las páginas de subosciencias o directamente de estafas son páginas que son extremadamente atractivas y además son páginas en las que se te promete solución a problemas que no tienen solución o que tienen una solución costosa y difícil. Y estamos hablando de desadelgazar a curarse el cáncer. O sea, pasando por las varices o pasando por la calvicie. O sea, multitud de problemas que no tienen una solución o pie rápida. O sea, y sin embargo, pues estas páginas prometen una solución, tienen una estética muy atractiva. Confunden y disfrazan su mensaje con conceptos... O sea, con una terminología pseudocientífica que confunden. Entonces, si no hay sitio de referencia, esta batalla está perdida de antemano. Por lo tanto, es importante que no solamente que proliferen los contenidos científicos rigurosos, sino que salgan del círculo de gente que ya directamente le interesa la ciencia y pasen a conocerse por gente que busque conocimientos sobre temas específicos. Me enrollo un montón, creo. No, 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 está bien, está bien. Porque además, como dice, acaba de escribir ahora Julia Encha, que esto es lo que más le gusta a esta propuesta, el convertirlo, que es algo difícil o complicado de entender, en algo más asequible, ¿no? Y con un rigor científico. Muchas gracias, Julia. Con un rigor científico. Y un poco en la misma línea, Ivonne, desde Venezuela, también comenta que lo interesante es que es una metodología realmente replicable, ¿no? Porque no depende del contenido, de la disciplina. Hay multitud de aproximaciones y yo creo que está proliferando. Una compañera con la que vamos a hacer un taller en septiembre en Barcelona y que también vamos a llevar a un congreso de divulgación acaba de sacar una pequeña infografía en la que habla de cómo se transmite el material genético entre diferentes bacterias utilizando Pokémon. Y es brillante. Entonces, quiero decir que se puede tratar casi cualquier tema y prácticamente a todos los niveles desde mi punto de vista. Sí, sí. Mira, otra pregunta que hace Paco desde aquí, desde Zaragoza. Me parece muy interesante. Y comenta que para aquellos que les gustaría hacer algo similar, y que no son tan duchos con el dibujo, que no, bueno, según sus palabras, pésimos dibujantes, ¿qué tipo de aplicaciones le puede recomendar? El nombre aquí es, bueno, algunas conocidas, como Pautón, para hacer cómic. ¿Qué le recomendarías tú? ¿Por dónde pueden empezar? Bueno, o sea, aquí se pueden hacer varias cosas. Se puede buscar a alguien que colabore. O sea, quiero decir que también conozco gente que están guionizando y dibujo a otra persona, lo cual también facilita mucho a veces las cosas porque permite mucha especialización en el asunto. Yo aplicaciones de cómic no uso y la verdad es que no las conocía. Dibujo directamente y utilizo pues las típicas herramientas de Adobe. Pero realmente, a ver, es que a veces creo que se sobrevalora la perfección técnica. Y no que se sobrevalore, perdón, sino que a veces se pueden transmitir conceptos complejos sin necesidad de una brillante estética y técnica apabullante. A ver, nuestro cómic tampoco es que sea ningún prodigio, la verdad. Y entonces, pero yo qué sé, cada uno va creando su propia estética y va para adelante con ella. Yo creo que no es una limitación. Yo creo que es más complicado realmente planificar y diseñar lo que se quiere y, bueno, pensar qué es lo que se quiere decir y cómo se quiere decir. Que luego realmente la puesta en escena, que por supuesto es importante también, pero yo creo que lo importante es el mensaje. O sea, que si tiene algo que decir, que se lance o que dibuje a ella o que contacte con alguien para que le haga los dibujos. O sea, yo creo que sí. Bueno, como decía Ana al principio, el buscar la interdisciplinaridad, ¿no? Claro, efectivamente. Afortunadamente yo creo que cada vez que estamos más abiertos a colaborar con otros compañeros de... cosa que hasta ahora igual era un poco más complicado, ¿no? Estamos un montón de personas aquí hablando del tema, a un montón de kilómetros. Yo qué sé. O sea, este tipo de tecnólogos, tú puedes tener un encuentro digital y hablar de determinados temas de manera sencilla, relativamente sencilla. Obviamente, cara a cara, a veces, pues, puede ser más fructífero en algunas ocasiones. Ojo, teniendo esto, no sé. Yo no había educado nunca esta aplicación. Acaba de entrar ahora otra pregunta en el chat por parte de Rubén. Te felicito por la propuesta. Y dice, una curiosidad que tengo es que el equipo multimedia de contenidos pedagógicos y de programadores, ¿por cuántas personas estaría formado? Pues, depende. Últimamente lo estoy llevando todo yo porque mi compañera Raquel está de postdoc. Bueno, es una de las exiliadas científicas. Entonces, bueno, está buscándose las castañas fuera y ahora mismo está en Francia. Últimamente lo estoy llevando todo yo. Bueno, a lo mejor no es la manera más óptima, pero de momento funciona. Y... De momento estamos contentos. También te pregunta Ignacio, desde aquí, ¿cuánto tiempo te lleva a realizar un cómic de este tipo? Cuanto más tiempo hace el cómic, menos lleva. Como todo. Pues, depende. Las animaciones llevan bastante tiempo. Una página de cómic bien planificado, ya con el guión hecho, ya te lo has... Lo que vas a poner me puede llevar dos o tres días. Hacerlo entero, pero dedicándole bastantes horas. Y también depende de la complejidad. Pero una animación depende. La animación de las vacunas, pues, a lo mejor estuve dos o tres semanas dándole esfuerzo. Y ya teniendo algunos materiales hechados antes. Pero bueno, depende. O sea, cuanto más tiempo haces las cosas, menos te he puesto. ¿Pero el tiempo que más te lleva es hasta que tienes la idea y el esquema en la cabeza o luego plasmarlo? o en... Realmente lo que... Pues es lo que decíamos un poco a raíz de si una persona que no veo dibujada se puede poner la cara de cómic. Yo creo que sí. O sea, es que al final lo que te cae va llevando más tiempo y lo que... Yo hablo por mí. O sea, lo que... Lleva... Lo que me lleva más tiempo y lo que... Hablo más suele ser en planificar, en pensar y en diseñar la página y en tener los bocetos. Luego ya eso, pues, el resto de cosas salen solas y son más mecánicas. Pero lo más complicado es... Para mí es planificar. Habrá gente que, vamos, que le salga esto o... Facilísima. Pero también la parte... Una parte divertida de la gente y luego ya, pues, ya tienes la idea y luego la reflejas y dices, mira, al final está bien. A mí me cuesta más la parte. Bueno, yo creo... Yo estoy de acuerdo contigo ahí. Yo creo que es... Lo difícil es tener la idea y saber lo que quieres comunicar, sobre todo, como tú bien dices, manteniendo rigor científico, ¿no? El saber cómo... Cómo estructurarlo, cómo planificarlo. Luego, bueno, pues, depende de tu habilidad que te cueste más o menos trabajo llevar, el plasmarlo en algo tangible. Bueno, pues, muy interesante... pues, muchas gracias. La charla y yo creo que ya no me he dejado ninguna pregunta porque había varias que ya habías contestado al principio antes, bueno, que las habían puesto antes y tú ya las habías contestado durante la charla y... si alguien quiere... no sé si... voy a poner mi correo aquí en el chat por si alguien lo quiere... aquí tiene alguna pregunta más. Y ya está. O sea, que yo os agradezco mucho que me habéis invitado. Ha sido toda una experiencia y... y me ha hecho... Y bueno, y es... y es alentador que se apueste por dar una... o sea, por que pongáis el espacio para hablar sobre... sobre Comité Ciencia y que hay un interés sobre eso. Sí, bueno, la divulgación es una de estas cosas que yo creo que todavía está muy verde en lo que es el ámbito sobre todo universitario, ¿no? Y yo creo que deberíamos estar ahí. Es importante la docencia, es importante la investigación, es importante la transferencia de lo que hacemos y es importante la divulgación también a todos los niveles. Pues nada, lo he dicho. Muchas gracias por este ratito que nos has hecho tan ameno. Yo me despido aquí de ti y de los asistentes y le cedo la palabra a mi compañera Ana para que... para que clausure ya esta primera parte de la sesión de hoy. Gracias. Pues muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Gracias, José Luis. Muchísimas gracias, Jesús. Ha sido genial. Yo, no sé, me estaba pensando ponerte un poco a traición ahora, a la pizarra en blanco y pedirte que nos dibujes algo para la despedida. No sé si es mucho atrevimiento. Pues no sé, a ver... Un garabatito. ¿Cómo funciona esto? O sea... Pica en la parte de arriba en el lapicero. A ver... Tengo una pizarra en blanco ahora aquí delante, pero... En el perro de arriba tienes un lapicero. ¿Lo ves? No. Arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda tengo una cosa que pone dos lupas. Simple al... Pizarra en blanco. Ah, es que no se ha como un moderador. Espera, espera un segundo. Bueno, pues espérate. Dale. A ver... Ya, ahora lo verás. Ahora se ha ido moderador, pone. Sí. ¿Y arriba? ¿Ves un lapicero? Justo encima del área blanca. ¿No? Bueno, bueno. No pasa nada. No voy a volver a probar la última vez y si no es compartir pisarra en blanco, bueno, no me saldría un lapicero. No puedo... Pero bueno, no pasa nada. De todas maneras... No pasa nada. No te preocupes. De todas formas... No, no hay problema. Es que esto ha sido una ocurrencia. Bueno, no pasa nada. No, María, gracias. Muchísimas gracias de verdad. Jesús, ha sido genial. Bueno, ya creo que estamos jugando de la pizarra. No, no pasa nada. Ha sido genial, muy atractivo y yo creo que todos los participantes se han quedado muy impresionados con este trabajo. Les ha gustado mucho con lo que voy a echar. Creo que es muy extrapolable que lo podemos trasladar a nuestras disciplinas. Es cuestión de ponerse con ganas y de también colaborar con otras personas. Bueno, aquí yo me despido ya de ti. Muchísimas gracias. Espero que podamos coincidir presencialmente. Algún día te traemos para Zaragoza y así podemos probar que nos enseñes. Nos das un curso de dibujo rápido y podemos probar esto en nuestras asignaturas un poquito. Pues estaré encantado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Jesús. Bueno, pues ahora ya me toca hasta luego despedir la sesión y a todos los participantes daros las gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Emplazaros para mañana para que también asistáis a la cuarta sesión ya de nuestras jornadas en este año 2017 que será también muy interesante. Estará impartida por Karina, Karina Fuerte. Será la misma hora que hoy así que esperamos que mañana podáis colaborar también con nosotros en tanto la web conferencia con vuestras preguntas escuchando a Karina como en las sesiones de comunicaciones y pósteres a las que vamos a pasar ahora mismo ya, ya sabéis, en Cursites. Tenéis a vuestra disposición un foro asociado a cada comunicación y a cada póster para que podáis ir revisando todos los trabajos de los compañeros y podáis ahí compartir y colaborar y poner la experiencia que tenéis vosotros y la experiencia que os ofrezcan vuestros compañeros. Muchas gracias y hasta mañana. Un día más. Adiós. Adiós.